Bueno los cabros, ¿cómo están chiquillos? Bueno, he visto que están todos preocupados de base de datos de la presentación de hoy en prototipos y no sé qué tan capos están con el tema de los arreglis en Java ya que va a ser una de las funciones principales que va a haber de aquí en adelante junto con lo que es los menús y la entrada de datos junto con sus validadores así que preparé un ejercicio cortito o sea, aquí se ve harto en el texto pero en realidad es bastante simple pero incluye todo lo que es arreglis, menú, validación bueno, esto es un ejercicio de refuerzo y para comenzar, ya vamos a poner el contexto esto es algo parecido, lo saqué la idea la saqué del mismo Java mira, el segundo contexto dice se necesita almacenar información respecto a una lista de canciones las cuales tienen nombre de canción y nombre de artista es decir, solamente vamos a tener una clase de canción que tenga nombre de la canción y nombre de la artista nada más, es la única clase de canción que vamos a tener ya, y necesitamos almacenar estas canciones o sea, todos los objetos canción, es decir todas las instancias de esta clase de canción se necesitan almacenar en una lista esta lista va a ser nuestro Arreglist ya, se solicita también un menú que nos permita añadir canción a la lista eliminar canciones de la lista mostrar todas las canciones de la lista o buscar una canción dentro de la lista y mostrar su datos ya, y por último, pase a la lista completa ya, aquí esta imagen nos indica el ejemplo de cómo debe verse el menú ya, para que tengan más o menos la idea con las funciones que se están solicitando hasta ahí, ese es el contexto del negocio ya, lo demás, todo este texto que ven aquí es básicamente una descripción de cada elemento pero, este es el ejercicio más que nada ya aquí dice, mira la clase de canción debe contener los atributos título y artista básicamente estamos diciendo ambos de tipo string porque es la única clase que vamos a tener así que vamos a tener que ponerle un título que va a ser un string y un nombre artista que va a ser también string estos atributos no pueden contener cadenas vacías ya, esto nos dice el primer validador que vamos a tener de hecho creo que es el único que el que el nombre del atributo no tenga un que cuando nosotros le ingresemos un dato aquí en la opción 1 de agregar canción cuando ingresemos el nombre o el de la canción o del artista no tenga carácteres vacíos o solo espacios ya eso va a ser nuestro validador ya, la opción 1 del menú debe permitirnos agregar una canción a la lista es decir, nos va a pedir que se ingrese el nombre de la canción el nombre del artista y la interpreta y con eso agregarla a la lista se deben validar los atributos al momento de ingresar los datos ya, es decir, nosotros el elemento 1 del menú nos va a pedir el nombre de la canción y una vez que nosotros ingresamos el nombre de la canción va a realizar la validación si la validación no cumple con lo requerido es decir, que no contenga carácteres vacíos nos va a volver a pedir el nombre hasta que le ingresemos un dato correcto ya, lo mismo va a pasar para el nombre del artista la opción 2 del menú debe permitirnos eliminar una canción de la lista según su nombre es decir, vamos a tener que ingresar, nos va a pedir un nombre de canción para eliminar de la lista la función va a buscar dentro del dentro de las canciones existentes y si la encuentra debe eliminarla es decir, dice para esto es necesario que el método nos solicite el título de la canción que deseamos eliminar recorrer la lista buscando la coincidencia en el título y si se encuentra, eliminarla de lo contrario, indicar que el título buscado no existe en la lista ¿ya? la opción 3 del menú dice contendrá la función encargada de mostrarnos la lista de cada canciones es decir, simplemente vamos a mostrar título del artista de cada canción una vez que seleccionamos esta opción ¿ya? la opción 4 nos debe permitir buscar una canción y en caso de que exista mostramos todos los datos de la canción es decir vamos a hacer básicamente lo mismo que en la opción 2 ¿ya? vamos a recorrer el Array List buscando el texto que le ingresamos si lo encuentra nos muestra los datos si no lo encuentra nos avisa de que la canción no existe ¿ya? la opción 5 del menú yo creo que esta es la más fácil debe vaciar la lista es un método súper fácil dentro de lo que es la Array List ya es solo llamar un método que nos permita vaciar la lista y la opción 6 bueno, es opcional la lista está simplemente detener la ejecución detener la ejecución mostrando un mensaje de programa finalizado ¿ya? hasta ahí yo creo que está bastante claro no es gran cosa no tiene tantas opciones sino que tiene la justa y precisa tenemos un validador tenemos un menú tenemos lo que es los Array List tenemos la instancia de clases y cómo irlos agregando a cómo ir creando objetos y a la vez agregándolos dentro de una de un Array List que ya como sabemos es tamaño dinámico y este tamaño va a crecer a medida que vayamos agregándole objetos ¿ya? entonces vamos a comenzar obviamente con nuestra herramienta Apache de NetBeans yo bueno aquí yo ya lo tengo hecho ya necesitamos solamente tres clases así que bueno vamos a empezar vamos a agregar nuestro nuestro ya application en Ant vamos a ponerle refuerzo Array List ya y la clase Mine se va a llamar Mine como siempre bueno aquí estamos con nuestra clase Mine ¿cómo le pusimos esto? ejemplo refuerzo Array List ya estamos trabajando aquí ¿ya? entonces lo que nos pedía el ejercicio nuestra clase canción nos pide nombre de canción y nombre de la artista ¿ya? entonces nos pasamos ya ahora a nuestro proyecto vamos a hacer una nueva clase que va a ser canción ya esto ya lo sabemos hacer lo manejamos vamos a declarar nuestros dos atributos ¿ya? que son de tipo private es decir solamente la clase canción una vez instanciada se pueden acceder a los accesorios mutadores ¿ya? de tipo string y van a ser nombre no le vamos a poner título título de la canción y artista ¿ya? serían el nombre del título y el nombre del artista vamos a proceder a insertar nuestro getter and setter ¿ya? para ambos atributos y vamos a agregar nuestro constructor vacío y nuestro constructor con parámetros lo hice al revés ¿ya? bueno ahí están los dos constructores constructor vacío y constructor con parámetros ¿ya? y por último como siempre ya esto tiene que tenerlo casi mecanizado que es nuestro método para mostrar los datos es decir un public void mostrar datos ¿ya? y vamos aquí a listar nuestros atributos vamos a poner un south y vamos a definir el título de la canción título y a este le vamos a agregar que le vamos a agregar obviamente nuestro get título nuestro método get título ahora como les decía siempre en todos mis videos agreguemosle el dis.get título ¿ya? y el nombre artista artista sería más dis.get artista ¿ya? y con eso tenemos lista nuestra canción nuestra clase de canción ¿ya? esta es toda la plantilla que vamos a usar con la canción no vamos a ponerle m2 custom a esto sino que nos vamos a enfocar básicamente en lo que es el menú en cómo trabajar por los arregles agregando buscando eliminando y vaciando ¿ya? eh vamos a crear una nueva clase ahora para lo que es la validación una vez que nosotros decidamos agregar una una canción a la lista una vez que nosotros busquemos una canción o sea queremos agregar una canción necesitamos un validador que nos permita comprobar que el texto ingresado es válido ¿ya? entonces esto lo vamos a hacer en una clase función aparte es decir lo ideal es que cuando trabajemos validadores lo hagamos en una clase siempre aparte no trabajemos directo sobre el set ¿por qué les digo que no trabajemos directo sobre el set? porque en caso de que bueno cuando nosotros vayamos a llamar a nuestro set título set artista y definamos el validador aquí a la larga vamos a estar de todas formas estableciendo un valor para el artista ya sea en caso de que funcione o en caso de que no funcione la validación ya le vamos a definir un igual un valor y no es lo ideal lo ideal es que el programa no nos permita avanzar mientras no definamos un nombre válido mientras la validación no de positivo que no nos permita avanzar es decir los ejemplos que estábamos viendo anteriormente con los ejemplos del profe que hacía las validaciones aquí en el artista o sea en el método setter si la validación no coincidía decía que el nombre no era válido y aún así le asignaba un valor digamos x y esto a la larga nos permitía igual avanzar en el programa y crear un objeto con valores que no corresponden la idea es la idea principal es que no se nos permita crear un objeto es decir utilizar espacios de memoria en un objeto almacenar un objeto sin que tengamos los valores válidos es decir si no le ingresamos un valor válido el objeto simplemente no tiene que crearse esa es la idea de una validación por eso siempre las vamos a trabajar aparte con sus métodos if correspondiente según la validación y desde ahí llamar al setter es decir la validación si dice este string que me enviaron para comprobar sirve como título artista en este caso si es sí lo ponemos si es no el objeto simplemente no se crea mandamos un retorno falso y el programa no nos va a dejar avanzar ya entonces vamos a crear una nueva clase que se llame funciones funciones ya y dentro de esta función el primer método que vamos a crear es validar que los textos no sean vacíos ahora ¿por qué también lo hago en una clase aparte? porque si revisamos el ejercicio dice que los atributos título y artista es decir son más de un atributo no pueden contener cadenas vacías es decir vamos a necesitar este método de validación varias veces para varios atributos y aquí entra lo que es la colaboración de clases y reutilización de código ¿a qué voy con esto? que si nosotros pusiéramos acá en canción en cada en en título y si si pusiéramos el método de validación estaríamos ocupando espacio de memoria en el código dos veces cuando lo podemos hacer solamente en uno entonces utilizamos la misma variación para ambos métodos y aparte lo vamos a llamar varias veces así que mejor vamos a al tiro una clase de funciones donde aquí tengamos nuestro método ¿ya? dice que las cadenas de texto no pueden ser vacías entonces vamos a partir por un public un método público ya que esta clase de funciones tiene su constructor vacío de hecho aquí lo vamos a poner igual aunque implícitamente este método sí existe ¿ya? variables no tiene así que no vamos a necesitar un constructor con atributos esta clase solamente va a tener métodos así que vamos a partir por un método public este se va a llamar un vaso del tipo booleano ya porque nos va a devolver si la cadena de texto que nosotros le mandamos a comprobar cumple o no cumple con la validación nos va a devolver verdadero o falso entonces pasamos el nombre de la función a poner texto válido texto válido y le vamos a poner como parámetro string texto comprobar ¿ya? ¿qué significa? que cuando nosotros llamemos al validador nosotros en el menú vamos a tener que ingresar un nombre ¿ya? este nombre el sistema lo va a pescar y va a llamar al validador y me va a decir validame este nombre que me acaban de mandar ¿ya? entonces aquí nosotros vamos a hacer un return la validación de carácter es vacío súper sencilla return y aquí nosotros necesitamos saber si nuestro texto .trim es decir que le borramos los espacios al principio y al final es decir a este texto le vamos a cortar los espacios y le vamos a preguntar si está vacío ¿ya? ahora ¿qué va a pasar con este método? el retorno va a ser un verdadero falso si el texto sin espacios está vacío o no si está vacío va a devolver verdadero si no está vacío va a devolver falso entonces ¿quién está por lo contrario? hay un operador lógico que nos niega un dato freak que también bueno creo que lo pasaron por ahí ¿se acuerdan de cuando vimos el distinto de? por ejemplo si es igual a algo poníamos do igual si era distinto de poníamos un signo de exclamación y un igual este signo de exclamación nos indica lo contrario eso significa lo contrario a entonces si este el texto está vacío la validación nos va a devolver verdadero pero nosotros necesitamos que si está vacío nos devuelva falso entonces ¿qué es lo contrario a la función si es que está vacío el texto sin espacio? ¿ya? hasta ahí estamos listos con la validación de los textos aparte de esto yo así como en realidad por capricho mío normalmente el mostrar menú lo agregó una función aparte así que aquí podríamos perfectamente poner un tool in void mostrar menú ¿ya? y aquí imprimimos en pantalla las opciones del menú esto es para que nuestra clase main trate de estar lo más contenga la menor cantidad de código posible ¿ya? entonces aquí le ponemos un salt vamos a agregar un salto de línea para que en caso de que después se repita el menú venga con el salto de línea incluido y vamos a ponerle menú vamos a poner el siguiente la primera opción sería agregar canción la segunda opción sería eliminar canción la tercera la tercera sería mostrar canción mostrar canción es de la lista en realidad la cuarta sería buscar canción la quinta era eliminar lista vaciar la lista completa y por último teníamos la opción bueno que era opcional que era salir con esto tenemos nuestra clase funciones listas de hecho lo único que necesitábamos así como requisito era validar el texto entonces cuando nosotros nos toque agregar una canción vamos a llamar a este texto le vamos a pasar a esta función texto válido le vamos a pasar como parámetro el texto que vamos a ingresar por teclado y nos va a devolver si el texto está vacío o no si es que es válido o no ya si está vacío no es válido por tanto nos devuelve lo contrario al valor vacío que nos va a retornar que en este caso sería verdadero si contiene texto este isempty nos va a devolver que como contiene texto sería falso y por tanto necesitamos retornar lo contrario falso que sería verdadero o sea texto es válido ¿ya? luego de eso nos vamos a pasar ya directamente a lo que es el mine y aquí lo que vamos a hacer es trabajar como decía el ejercicio de refuerzo con el tema de los ArrayList ya para trabajar con ArrayList y con entrada de texto bueno va a partir por la entrada de texto que es el primer import entonces vamos a importar una librería que se llama Scanner se encuentra en el package java.util .scanner para poder hacer ingreso de texto por teclado lo que se llaman iteraciones también para poder trabajar con las listas vamos a hacer un import y vamos a llamar a nuestro package java.util y vamos a llamar a las listas y también vamos a llamar a otro package que se llama ArrayList ya con estos tres import ya podemos trabajar con lo que son las listas listas de objetos y entrada de datos por teclado ya y lo primero que haremos aquí dentro de nuestro código crear las variables u objetos donde vamos a trabajar con el tema del menú ¿ya? ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a crear canciones para agregarlas a una lista entonces lo primero que hacemos regalamos un objeto de tipo canción y no vamos a inicializarlo no es necesario solamente creamos el objeto sin atributo sin nada un objeto casi nulo ¿qué también vamos a hacer? vamos a crear un objeto del tipo funciones para que podamos llamar a nuestro validador y a nuestro menú entonces funciones va a ser igual a new funciones listo ya aquí mira en canción nosotros declaramos nuestro objeto canción pero no lo inicializamos aquí si lo inicializamos lo que significa que aquí si podemos llamar directamente a los métodos este código lo tengo solamente porque esta variable yo la voy a reutilizar varias veces al momento de crear canciones eliminar canciones buscar canciones ya vamos a también crear un objeto del tipo scanner nos vamos a llamar leer que es para leer los datos del teclado que hago ingresar y este se declara como new scanner y dentro de los parámetros vamos a ponerle un system .in por esto nosotros ya podemos llamar al método leer.leerdato o nextline nextint etcétera etcétera y aquí importamos los arraylists ya nos faltaba crear nuestra lista nuestra lista de objetos se va a declarar de la siguiente forma vamos a crear un list ya recuerden que es un list dentro va a llevar canción es decir clases canciones una lista de canciones le vamos a poner por nombre lista y esto va a ser igual a un new array list de objetos y el constructor al final ya con esta línea nosotros ya declaramos nuestra nuestra lista de objetos y la inicializamos vacía como es dinámica no necesita más varias funciones ya siguiente nos corresponde ahora crear nuestro menú nuestro menú como necesitamos repetir el menú varias veces para agregar mostrar eliminar etcétera etcétera vamos a trabajar con un ciclo while para trabajar con el ciclo while nosotros podríamos hacerlo con un do while y también podríamos hacerlo con un simple while yo estoy acostumbrado a trabajar con el simple while porque a la larga es lo mismo gastas la misma cantidad de líneas de código así que vamos a partir declarando un booleano que se va a llamar repetir menú y lo vamos a inicializar en verdadero y nuestro while nos va a preguntar que mientras repetir menú sea igual a verdadero va a aquí mostrar el menú hasta que le digamos que ya no queremos seguir con el menú y eso lo vamos a definir en cada opción del menú entonces lo primero que hacemos ya para mostrar el menú que era nosotros habíamos de crear una clase de funciones donde en nuestra clase de funciones tenemos un método que se va a mostrar el menú a esto lleva con que tratemos de despejar lo más posible nuestro método men entonces aquí simplemente llevamos a nuestra clase de funciones que creamos y le pedimos que nos muestre el menú entonces hasta ahí estamos ya mostrando el menú en pantalla apenas se ejecuta el código luego nos tiene que preguntar por la opción que opción del menú vamos a elegir entonces aquí nosotros declaramos una variable local de triple string que se llame opción y esta va a ser igual a nuestro escáner que se llama leer punto next line entonces nos muestra el menú y nos pide la opción del menú que vamos a realizar ahora que vamos a realizar según nuestro menú vamos a utilizar la función switch que según el caso de la tecla que nosotros ingresemos vamos a ejecutar los métodos requeridos si la tecla que le ingresamos no está dentro de los casos disponibles arrojamos un mensaje diciendo que la opción ingresada no es válida y vamos a volver a repetir el menú entonces sería nuestro switch según qué cosa según la opción que nosotros estamos ingresando según una opción abrimos llave y vamos a ejecutar cada caso según la situación caso 1 que sería agregar canción aquí tenemos caso 2 y aquí sería en el caso 2 eliminar canción caso 3 el caso 3 sería mostrar la lista de canciones mostrar lista de canciones el caso 4 corresponde a buscar canción el caso 5 es primera lista en realidad es vaciar lista y el caso 6 sería finalizar ya partamos por el más sencillo el caso 6 finalizar ¿qué hacemos al finalizar? nosotros le decimos programa que debe detener el bucle del menú y debemos mostrar un mensaje que dice programa finalizado partimos por el mensaje sub programa finalizado ya y para detener nuestro ciclo while ¿qué debemos hacer? o sea si nuestro while dice mientras repetir menú sea igual a verdadero repetimos el menú pero en el caso 6 queremos que deje de repetirse ¿no? queremos que deje de repetirse el menú entonces tenemos que cambiar nuestra variable repetir menú de verdadero a falso entonces decimos repetir menú igual falso se compra el index con el spanglish ¿ya? y por último el switch case ya tenemos nuestros 6 casos y nos falta el caso por defecto que es en caso de que ingresemos cualquier valor cualquier número menos los que están aquí especificados entonces nuestro default va a ser simplemente un mensaje que nos diga indexe opción válida y las opciones válidas son del 1 al 6 ¿ya? entonces si nosotros le dan play a esta ejecución ya nos sale el menú y tenemos solamente la opción 6 valida a ver opción 6 vamos a darle texto y nos falló nos falló dice repetir menú igual falso eeeh eeeh porque falló vamos a ponerle 7 ya nos falló el compilador se nos pulió la web así que vamos a tener que detener la aplicación y vamos a guardar todo voy a reiniciar denme dos minutos que no se van a notar el video porque voy a pausar voy a reiniciar y vemos que sucede bueno ya estamos de vuelta eeeh estamos aquí probando nuestro caso 6 ya se supone que eeeh al repetir menú lo cambio a falso debería eeeh nuestro while terminar el ciclo vamos a volver a probar ya en el momento del 6 deberíamos finalizar el programa ¿se dan cuenta? no hice absolutamente ningún cambio en el programa simplemente como el programa bueno el editor en este caso de netbeams de repente se pega a sus taldazos no compila bien el tema y no lo ejecuta con web responder entonces al decir finalizar no arroja el mensaje de programa finalizado nos cambia nuestro repetir menú a falso y no lo vuelve a repetir si hubiera elegido otro número como no tenemos código simplemente habría repetido el menú ya de hecho si quieren lo probamos habría de extensión es el 1 no hace nada y nos muestra el menú nuevamente si le ponemos un número que no es nos dice ingrese opción válida y le ponemos que queremos salir programa finalizado hasta ahí vamos perfecto ya no queda mucho solamente los métodos principales bueno esta es la parte en realidad más fácil ahora vamos con el primer método que sería agregar canción ya cuando seleccionemos nuestra opción 1 vamos a pasar al siguiente menú que le vamos a decir al cliente agregar canción ya vamos a definir una variable local que se llame título porque necesitamos pedir necesitamos pedirle al cliente el título de la canción y necesitamos llamar también a nuestro validador ya es decir yo primero voy a definir una variable título en este caso la voy a inicializar en nada ¿por qué? podría haber simplemente dicho string título igual leer algún texto pero lo que yo necesito es que al momento de que yo pida leer llame al validador pasándole el texto de la canción entonces aquí vamos a poner otro ciclo while ya mientras en este caso funciones punto texto válido sea igual a falso voy a pedir que se ingresen los datos de la canción ya ahora ¿por qué llamo el método dentro del while? mientras esta esta función texto vacío o sea o sea texto válido sea falso yo voy a estar preguntando recién los datos por eso inicializo primero el título en un texto que esta función sé que me va a devolver falso esa es la idea de que el programa no me permita avanzar hasta el momento en que yo agregue una letra o algo dentro del string el programa no me va a dejar avanzar y me va a pedir los datos a cada rato entonces aquí volvemos a firmar título igual a leer punto next line ok también le vamos a decir al cliente que ingrese el título de la canción ingrese título de la canción entonces si nuestro aquí está esta función me va a validar mientras título sea válido va a ejecutar el siguiente código es decir va a reasignar el título a otro valor que le ingrese por teclado esto va a cambiar a verdadero cuando nosotros le ingresemos datos entonces ahí se va a romper el ciclo y va a haber reasignado nuestro título a un título válido sin embargo nosotros debemos informar al usuario que si ingrese un título inválido o sea tenemos que informarle al usuario que ingrese un título inválido en caso de que no haya agregado un título o haya agregado a solo espacio entonces vamos a llamar un if y en este caso si funciones texto válido el título lo que le acabamos de ingresar si es igual a falso es decir si le agregamos vacíos simplemente vamos a avisarle al usuario nombre inválido reintente y luego vamos a hacer algo bien interesante que va a ser lo mismo para artista nosotros con este método ya tenemos nuestro ya le estamos pidiendo al usuario que ingrese un título válido primero le decimos agregamos una canción luego declaramos una variable título y la inicializamos en nada en un título inválido para que nuestro ciclo while nos pida un título hasta que se ingrese un título válido esa es la idea principal de esta función ya vamos a hacer lo mismo para agregar al artista o sea para agregarle nuestro atributo nombre del artista al a la clase que vamos a crear con estos ambos título y artista definidos entonces vamos a agregar un string artista que va a ser igual a nada y vamos a volver a nuestro while mientras funciones punto texto válido artista sea igual a falso para que nos permita el bucle y nos pida una y otra y otra vez vamos a ponerle ingrese artista de la canción ya y al nuestro atributo artista nuestra variable local artista le vamos a reasignar lo que le ingresamos por teclado si le ingresamos por teclado un valor inválido o un espacio en blanco o nada vamos a hacer un inf y vamos a volver a llamar nuestra clave funciones punto texto válido y en este caso íbamos a trabajar con artista si sigue siendo inválido el artista vamos a decirle al cliente ingrese no artista inválido e intente y de esta manera con estos dos métodos que son exactamente iguales vamos a repetir hasta que se ingrese un texto válido el nombre de la canción y el nombre del artista sin alguno de los dos válidos el programa no va a continuar o se va a repetir aquí o se va a repetir acá ya hasta que estén los dos válidos una vez estando los dos válidos ya nosotros podemos crear el objeto y agregarlo a la lista como vimos más atrás aquí nosotros definimos declaramos un objeto canción y aquí es donde lo vamos a utilizar varias veces entonces en nuestro caso uno nos gustaría definir que canción que nuestro objeto canción ahora si le damos un valor y va a ser igual a una new canción y llamamos a nuestro constructor con parámetros ¿qué parámetros les pasamos? el artista y el nombre de la canción y serían título artista ya una vez creado el objeto vamos vamos a vamos a llamar un método de nuestro redlist que es agregar un objeto a la lista es decir pedimos ya el nombre de la canción pedimos el artista tenemos nuestros dos variables válidas reasignamos nuestro objeto de canción a una nueva canción con el título y el artista válido que acabamos de crear y ahora necesitamos agregar ese objeto a nuestro redlist entonces aquí llamamos a una función de nuestro redlist que se llama art y automáticamente me dice le agregamos un objeto del tipo canción porque declaramos con nuestra lista de tipo canción y como parámetros le mandamos el objeto recién creado con esto nosotros ya agregamos nuestra canción a la lista y le vamos a informar al usuario a través de un song canción añadida y podríamos ponerle que la lista contiene la lista ahora contiene x cantidad de canciones y aquí vamos a llamar a otra función de las listas que es definir el tamaño la cantidad de objetos obtener la cantidad de objetos que posee nuestra lista entonces vamos a llamar este método que se llama lista punto size este método nos devuelve la cantidad de objetos que hay presentes dentro del ArrayList entonces nosotros le damos la canción y le informamos al usuario que la canción se añadió y le indicamos cuántas canciones ahora tiene la lista si nosotros vamos a probar el programa ahora podemos ya seleccionar nuestra opción 1 que se haría la canción nos pide un título si yo le pongo espacios me valida nombre invalido reintente y es lo que le decía me va a pedir título hasta que le ingrese un nombre válido este ya es un nombre válido y por tanto pasó a pedir el artista lo mismo aquí el mismo método reintente si yo aprieto enter reintente hasta que le ingrese un artista válido y me avisa ya teniendo los dos valores válidos crea el objeto lo agrega a la lista y me avisa canción añadida la lista ahora contiene lista.size canciones o sea una y no vuelve a mostrar el menú si yo le agrego una nueva canción este método lista.size debería arrojar dos entonces vamos a agregar y ahora nos dice tiene dos canciones ya hasta ahí estamos bien vamos perfecto en el caso dos o sea bueno en el caso uno ya tenemos lo que es el lista el método de ArrayList el lista.at y el lista.size ya tenemos ya hemos reconocido dos funciones de los ArrayList ya ahora vamos a trabajar en el caso dos donde vamos a eliminar una canción de la lista según el texto que nosotros le ingresamos por tanto ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a pedirle al usuario que ingrese un nombre de canción vamos a necesitar un un ciclo for para recorrer la lista buscando la canción obtener de cada objeto que recorre la lista el nombre de la canción compararlo con el nombre que ingresamos nosotros y de ser el mismo nombre eliminar la canción de la lista de lo contrario informar al usuario que la canción no se encuentra en la lista para esto vamos a usar un 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 booleano que nos va a permitir dentro del del ciclo for una vez que recorre la lista indicar si es que la canción se eliminó o no para poder informarle al usuario y entonces vamos a indicarle al usuario ahora una vez seleccionada la opción 2 que estamos dentro de lo que es eliminar canción por tanto vamos a pedirle al usuario que nos vamos a hacer eliminar canción y vamos a ponerle ingrese nombre de la canción a eliminar vamos a declarar un string local en este caso lo refiero adentro de estas llaves título que va a ser igual a lo que le ingresamos por teclado la canción que vamos a buscar leer punto next line y ya una vez que nuestro título está asignado vamos a declarar un boolean igual falce canción eliminada igual falce para nuestro ciclo for ya es muy parecido a lo que hago yo con el whale sin embargo el whale va a repetir un código hasta que nuestro boolean sea lo contrario a lo que declaramos ahora dentro del for si yo busco la canción y no la encuentro tengo que arrojar un mensaje de error pero si tengo 100 canciones me va a arrojar 100 mensajes de error y no es lo que yo quiero yo quiero que me arroje solo uno después de buscarla 100 canciones y no la encuentra o si es que la encuentra dentro de estas 100 canciones eliminarla y mostrar un solo mensaje de aviso para eso es lo que yo voy a usar este ciclo este booleano canción eliminada entonces aquí yo una vez teniendo el nombre de la canción a buscar necesito recorrer el array list y para esto lo hacemos con un ciclo for ya como se trabaja el for en Java para un entero i por ejemplo inicializado en 0 con este entero sea menor al tamaño de la lista es decir lista.getSize o sea lista.cise size ya y avanzando de uno en uno podemos ponerle el i más más podemos ponerle i igual i más uno ya cualquiera de estos dos métodos nos sirve para incrementar el valor ahora es que nos sale más rápido ponerle i más más vamos diciendo que para un i inicializado en 0 mientras este 0 sea menor al número que me retorna el tamaño de la lista avanzando de uno en uno vamos a recorrer el array entonces aquí declaramos una canción que va a ser igual a canción 1 o canción a buscar canción a buscar canción a buscar más rápido c1 da lo mismo el nombre en este caso porque voy a estarlo creando constantemente hasta que o sea creando y reasignando hasta que encuentre la canción y va a ser lista. aquí vamos a conocer esta función que se llama get ya get y nos dice init index el índice de la lista ya mira se lo explico aquí automáticamente me rellena con i yo estoy creando un objeto del tipo canción y nuestra lista contiene objetos del tipo canción cada vez que avancemos una posición en la lista nosotros vamos a pedirle que nos devuelva el objeto es decir que nos devuelva el objeto en la posición en la que vayamos avanzando del siglo for es decir si tengo tres canciones para cada desde el principio la primera en la primera repetición del siglo for vamos a crear un objeto del tipo canción y este va a ser igual al objeto que me retorne la posición de la lista una vez que yo tengo este objeto yo puedo recién eliminarlo de la lista diciéndole a la lista que elimine el objeto en el índice en el que vamos no me equivoqué me equivoqué ignoren desde el remover ya para cada elemento asignamos una canción o sea en cada posición del siglo for obtuvimos el objeto y ahora que tenemos el objeto nosotros tenemos que comparar algunos de los valores en este caso el título que sea igual al que nosotros estamos buscando si es igual al título que estamos buscando eliminamos el objeto si no es igual seguimos avanzando y buscamos el objeto entonces aquí hacemos un ciclo un if una condición if para hacer la comparación si nuestra canción c1 que es la que obtuvimos de la lista .getTítulo porque es la variable que estamos comparando si es igual al título que buscamos ¿qué vamos a hacer? aquí si eliminamos el objeto de la lista en el índice en el que vamos buscando que vamos recorriendo entonces llamamos a lista . eliminar el objeto en la posición i que va a ser la posición en la que vayamos del ciclo de lo contrario vamos a decirle al usuario no no vamos a decirle nada al usuario solamente si es que es compatible decimos que sí ah no si es que se eliminó la canción nosotros vamos a cambiar nuestra variable canción eliminada a verdadero ahora sí entonces ya con eso tenemos nuestro ciclo for que para recorrer obteniendo los objetos de la lista comparando el título con el que buscamos si lo encuentra lo elimina y nos cambia nuestra variable booleana canción eliminada igual falso luego de eso nosotros preguntamos si es que nuestra canción eliminada en realidad fue eliminada o no ¿qué debemos decir aquí? si nuestra canción eliminada es igual a tú es decir si se eliminó la canción le decimos al cliente que la canción fue eliminada de lo contrario es decir si la canción no se eliminó es porque no se encontró le decimos al cliente que la canción que desea eliminar no existe en la lista entonces la canción que desea eliminar no existe en la lista y con eso ya tenemos listo nuestro método para eliminar canción vamos a probarlo tenemos que agregar una canción vamos a agregar la canción ASD del intérprete ASD vamos a irnos a eliminar canción ingresa el nombre de la canción eliminar vamos a decir ASD F esta canción no existe solamente tenemos una que es la ASD y nos volvió a fallar esta cuestión ¿por qué nos falló? buena pregunta ingresa el nombre vamos a tener la ejecución ingresa el nombre vamos a revisar bien aquí tenemos el título leer ya comparamos si la canción eliminada si no si no si no si no bueno no ya ahí sí no está voy al programa vamos a seguir una canción ASD sigo rectita eliminar canción vamos a buscar la ASD F y aquí claro se ejecuta nuestro nuestro código al buscar la canción ASD F que es el nombre que le decimos buscamos la canción si la canción coincide el título eliminamos la canción si la canción fue eliminada le damos un valor a true en este caso la canción ASD F no existe en la lista por tanto recorrió todo el array buscando la canción y como no la encontró nunca cambió nuestra canción eliminada a verdadero para que al siguiente la variación canción eliminada si era verdadero informaba al usuario de lo contrario decíamos que no se encuentra en la lista y fue el error que me mandó luego de eso avanza el ciclo se repite nuestro menú y nos vuelve a pedir una opción entonces ahora vamos a darle la opción 2 y la canción que tenemos agregada es la ASD y al encontrarla elimina la canción esta vez si eliminó la canción es decir el método si encontró la canción si la eliminó y nos cambió el booleano a verdadero ahora nos pasamos al caso 3 mostrar lista de canciones mostrar lista de canciones aquí es bueno vamos a utilizar otro método de nuestro de nuestra clase lista otra particular otro método particular de la de los ArrayList que es indicarnos si el ArrayList está vacío o contiene elementos si contiene elementos o si está vacío no podemos llamar a ningún método de las canciones que nos muestran sus datos es decir el método la la lista está vacía no contiene ningún objeto no puedo mostrarle los datos porque no tiene nada si tuviera al menos uno si podría mostrarle los datos entonces aquí nosotros vamos a llamar un if la primera validación si nuestra lista está vacía ¿qué le decimos al usuario? la lista no contiene ninguna canción ahora si nuestra lista no está vacía mostramos los datos de las canciones en la lista y para esto vamos a volver a recorrer el arreglo buscando canciones y mostrar sus métodos es decir vamos a volver a este mismo ciclo entonces decimos para un entero igual y un entero y igual cero quiero decir mientras este entero sea menor al tamaño de la lista y vaya avanzando de uno en uno vamos a mostrar los datos de la canción sería los datos le vamos a decir la canción ¿qué número de canción le vamos a decir? nuestro índice más uno recuerden que el índice parte en cero y no tenemos una canción cero tenemos una canción uno ya y vamos a poner vamos a llamar dentro de nuestra lista al objeto en la posición del for en la que vayamos y de este objeto vamos a pedirle que nos muestre los datos ya que es nuestro método que aquí agregamos mostrar datos y los va a imprimir hacia abajo eso es todo lo que necesitamos solamente para mostrar los datos de todos los objetos dentro de esta canción vamos a darle play a ver si es verdad vamos a agregar una canción vamos a agregar otra canción y ahora vamos a mostrar los datos de las canciones es decir debería mostrarme recorrer en la raíz encontrar los dos objetos uno es el asdás y el otro el cual cual y me dice que la canción uno la canción en el índice cero más uno es decir uno corresponde a un título asdás y artista asdás y la canción dos que en este caso sería el índice uno más uno que le definimos aquí y ya vamos al método mostrar datos que nos devuelve título y artista y nos devuelve título y artista hasta aquí ya tenemos ya tres funciones de nuestro menú que nos vendría quedando buscar canción buscar canción para buscar una canción dentro de la lista nosotros necesitamos que la lista tenga canciones por tanto lo primero que hacemos antes de construir este método es comprobar que nuestra lista tenga más de un elemento esto lo hacemos con un ciclo con una condicional if mientras lista punto size sea mayor a cero es decir mientras nuestra lista tenga elementos buscamos si no tiene elementos ¿qué le decimos al usuario que la lista está vacía? ahora dentro de nuestro buscador vamos a declarar una variable canción ya no la vamos a inicializar vamos a decirle al usuario que estamos en la opción del menú buscar canción vamos a pedirle al usuario que nos ingrese el nombre de la canción a buscar vamos a pedirle vamos a declarar una variable local que se llame título que va a ser igual a leer punto next line es decir que le ingresemos el nombre que vamos a buscar y si se acuerdan de nuestro caso 2 eliminar nosotros tenemos que buscar una canción para eliminarla en este caso solamente vamos a buscar no la vamos a eliminar es decir la vamos a buscar y si la encontramos mostramos sus datos entonces vamos a aislar un booleano igual que el anterior esta la vamos a ver canción encontrada igual false para que luego nos indique si la canción existe o no y aquí vamos a recorrer nuestro red list de nuevo entero i igual cero mientras i sea menor que el tamaño de la lista lista punto size avanzando de uno en uno vamos a asignarle a nuestra canción c1 el elemento dentro de la lista en el índice i que vayamos recorriendo sería lista punto lista punto get int index en este caso nuestro índice del for y volvemos a hacer la comparación de si el título corresponde si el título que buscamos es igual al título que encontramos de la lista y si canción 1 la canción recién asignada punto y título es igual al título que estamos buscando vamos a mostrar los datos de la canción y vamos a definir nuestra variable de canción encontrada en verdadero para qué para hacer la siguiente validación que sería si la canción encontrada es igual en este caso va a ser falsa es decir si no encontró la canción nos arroja un mensaje de que no se encontró la canción por eso si encontramos la canción cambiamos nuestra variable de canción encontrada a verdadero que vertía en falso y en el caso de que sea falso la canción decimos que no se encontró si es verdadero no decimos nada solamente mostramos los datos y ahí terminó nuestra búsqueda de la canción vamos a probar agregamos una canción vamos a mostrar las canciones existentes hay una sola que es la que agregamos recién vamos a agregar otra canción ACDF ACDF volvemos a mostrar los datos de la canción vamos a buscar canción buscamos otra cosa que no es ninguna canción nos dice que no se encontró la canción vamos a volver a buscar ACD esa canción si existe la vamos a buscar a ver si es que la encuentra si la encontró y nos arrojó el título y el artista vamos a probar eliminar canción vamos a eliminar la canción ACD no vamos a eliminar porque no existe dice que la canción que queremos eliminar no existe en la lista vamos a eliminarla de nuevo esta vez una canción que si existe vamos a ir al ACD la canción fue encontrada y fue eliminada vamos a mostrar canciones ya sabemos que teníamos la ACD y la ASDF entonces si yo ahora le pongo mostrar canciones de toda la lista debería arrojarme solo una que es la ASDF correcto nos mostró solo una y nos quedaría ya solamente probar lo que es la última opción eliminar list así que nos vamos a salir volvemos al main el caso 5 que es vaciar lista y aquí llamamos bueno el método yo creo que tan sencillo como el caso 6 hay un método de los ArrayList que nos permite vaciar todo el contenido del ArrayList y para esto nosotros llamamos a nuestro objeto ArrayList tipo lista y le vamos a llamar un método que se llama clear es decir limpiar con esto solamente ya eliminamos por completo todo el contenido de la lista y le informamos al usuario que la lista ha sido vaciada y aquí tenemos ya nuestro menú completo tenemos lo que es colaboración entre clases es decir crear las funciones llamar método de las funciones tener nuestra plantilla canción crear nuestras canciones dentro del del main utilizarla utilizar esta variable a placer dentro de lo que es crear buscar etcétera y trabajar y trabajar con los menús utilizando el boolean el siglo while y la función switch y también tenemos ya lo que es netamente el leer datos por teclado y nuestro trabajo con ArrayList buscamos eliminamos obtenemos datos asignamos datos dentro del ArrayList tenemos la mayoría de las funciones de los ArrayList las que hemos visto hasta ahora comprendidas en este pequeño ejercicio nos quedaría solamente probar nuestro último caso de vaciar la lista ya vamos a agregar una canción vamos a agregar una canción hacemos la tercera canción vamos a mostrar las canciones tenemos las tres canciones que agregamos ahora vamos a eliminar la lista la lista ha sido vaciada acá vamos a darle a la opción 3 para mostrar las tres canciones que tenemos y si ahora yo vuelvo después de vaciar la lista ahí va nuestra función mostrar canciones nos indica que la canción no tiene ninguna o sea la lista no tiene ninguna canción ya y con eso chicos estaríamos listos con este ejercicio bien básico lo más cortito posible trate de hacerlo lo más compacto que contuviera la materia que llevamos vista como les decía recién tenemos colaboración entre clases tenemos menús ingreso de datos por teclado validaciones es decir que creemos un objeto que tenga una cadena de texto no vacía en una validación independiente al set para que no nos permita avanzar el programa hasta que ingresen un valor válido esto para no crear objetos con valores nulos y poder trabajar de una manera más óptima lo que es la la inserción de estos objetos dentro de las dentro de cada índice de nuestro arreglo hasta ahí chiquillos yo espero que les haya servido espero haber sido claro traté de ser lo más claro posible cualquier duda o consulta que tengan saben que siempre me pueden preguntar y nos vemos en el próximo videito chiquillo que descansen estamos en contacto y nos vemos en el próximo